Una fortísima tromba de agua descargó en el centro de Italia en poco más de dos horas un tercio de las lluvias de todo el año. Hasta el momento se han registrado en el centro de Italia 10 fallecidos y 4 desaparecidos, incluidos niños. La posible causa, el caluroso verano que ha vivido Italia, según los meteorólogos, si bien alertaron de que esto puede ocurrir en todo el país. 400 milímetros de agua en poco más de dos horas para lo que se ha necesitado la labor de 200 bomberos y varios helicópteros. Y es que la fuerza del temporal ha causado numerosos desprendimientos de tierra, formando grandes torrentes de agua y barro que ha arrasado varios pueblos. El desbordamiento del río Misa sumió la zona en una situación apocalíptica, según describió el alcalde de Castellone di Suasa. En esta localidad se busca a un niño de 8 años que fue arrastrado por la corriente después de que éste y su madre abandonaran el coche en el que habían quedado atrapados.